¡En MERCO tenemos muchos precios de regalo para esta Navidad! Papa Blanca al $18.99 el kilo, Plátano Chiapas a $10.99 el kilo, Pierna con muslo de pollo a $14.70 el kilo, y Chamberete de res con hueso a $74.99 el kilo. Vigencia 11 y 14 de diciembre. ¡Los mejores precios de regalo están en MERCO!